hola qué tal a todos cómo están soy AngelSK8 y les traigo un vídeo de la noticia de la página BestWise, la página que paga por las tareas, entonces no de alquileres pues hoy día se lanzó el anuncio pues que les leo un poco a ver si es sobre BestWise recibiendo ZUNAK aviso, ZUNAK supuestamente ZUNAK, como muchas personas hicieron retiros hoy el banco está procesando retiros y de repente recibir mensajes de la ZUNAK, lo que dicen es que luego de ZUNAK compré los retiros de BestWise en el banco y descubrió que todos los usuarios de BestWise no pagaban impuestos a ZUNAK, después del cálculo cada usuario debe pagar el 21% de impuestos a la ZUNAK, por lo tanto para ayudar a todos a lograr el pago de impuestos, BestWise ha firmado oficialmente un acuerdo fiscal con la ZUNAK y emplear el pago de impuestos en 4 días, 21 de julio, esa vez todos los impuestos correrán al cargo de BestWise, pero debido a que la gran cantidad de usuarios que han retirado BestWise no puede pagar rápidamente al impuesto a la ZUNAK por cada usuario, así que por favor el 21% de impuestos en su cuenta de BestWise. Cuando tu pago sea añadido a BestWise, con el nombre de BestWise, los pagos llegarán automáticamente y si tu añadir contenido adicional o sin contenido, entonces tu pago será tratado como una recada normal o la compra de materias primas, o sea lo que los alquileres, que ya saben, mascarillas, esas cosas que implementan la página web de BestWise, bueno, estafa. Si se puede pagar el impuesto y guardar el compromete de pago, luego solicita el reembolso del impuesto a la empresa de BestWise, 22 de julio. Formato de cálculo de impuesto, ejemplo, si una persona producción de 2.000 soles, maximización de 2.000 soles, igual a 4.000 soles, entonces el impuesto debe pagar más o menos 4.000 por 21%, serían 840 soles, para que te le des tu retiro. Entonces, además esto, después de pagar el 21% de impuestos, en el futuro todos sus retiros no necesitan ser reportados por ZUNAK. Cuando ZUNAK te pregunta por tu ofrenda fuente de ingresos, de fuente de ingresos, puedes tomar tu registro de retiro BAYY y libre de impuestos. Durante el periodo impositivo, todas las funciones no son normales, incluyendo recargar el retiro. Todos los retiros llegan al 22 de julio, o sea el 22 de julio, estamos casi al 18 y al 19, y si no se paga su impuesto, su retiro será rechazado o por el banco. La gran firma, acá está bien. BAYY Departamento de Financias, 18 de julio del 7 de la mes 22, New York Estado, ZUGUAY, FIREC. Entonces pocas palabras, ZUGUAY se la retira, gente, así como PIFORES, como Big Lows, como CASAMINE, entre ROBOS, entre varias páginas. Como saben que estas páginas son ponzis, entonces lo que amo es que, bueno, no vayan a hacer nada de depósitos si son nuevos, porque si se llevan ahí y no les van a dar ni mitch. Y pues esto le afecta mucho a los nuevos, los nuevos que compraron las máquinas cuando estaban 120 y bajaron, o los que entraron casi un mes o hace 15 días, pues les afecta porque se le creyeron, se la comieron toda y pues obviamente, pues no lograron recuperar. Algunos habrán recuperado, algunos no. Pues esto, esto sí afecta a los nuevos, porque los que han tenido tiempo, bueno, como yo, tal vez, que yo comencé hace como 3, 4 meses, pues solamente invertí con unos 50 doles y no invertí nada más. Entonces solamente, nada, pues dejé la web y ya, pues ahí la dejé, pues, ¿no? Y nada más, pues yo no voy a invertir, no me llegó este, como si dices, no me emocioné de comprar más alquileres porque saben que esta güey ya se va. Aunque los que aprovecharon su tiempo, los primeros días y los que han durado casi casi 4 meses, 5 meses aproximadamente, le han sacado a provecho, sí. Algunos sí, los antiguos y los nuevos no, porque se fueron a... se fueron, pues ya perdieron su dinero. Entonces no vayan a hacer... depositar al... al VY algún dinero, porque ni Miche no le va a dar nada, así que ténganlo en cuenta. Saben que te pagas son Ponsis, algunas páginas duran un buen tiempo y se les saca a provecho. En estas páginas, pues, los nuevos, como les digo, les afecta, ¿no? La parte de lo que es la inversión, pues, estas páginas, ¿no? Que creo que por 50 soles te daba 30 soles más, por 120 te daba algo de 80 soles más, ¿no? Depende de 10 días, 5 días tú haces alquiler, no te va a preferir un porcentaje, pero... Algo que vemos, que si tú has retirado en estos días, puede que sea que llegue tu retiro, o puede que no. Anda intentando retirar todo lo que puedas, y pues, no vayas a depositar nada, ni una comisión, algo como dice VY, porque no te da ni Miche. Es solamente retirar lo que tú tengas, nada más. Si no se puede, pues ya, la página se va a ir, se va a cerrar, como toda página web. Entonces, siempre tened cuidado en esta parte, yo siempre recomiendo que en esta página inviertan lo que estén, no, dispuestos a arriesgar. Lo mínimo que pueden invertir, como les digo, a veces son 10 dólares, 20, 50 soles. Lo mínimo, ¿no? Inviertan más, porque si no tienen pruebas auténticas, reales, pues, pueden partir todo, ¿no? Y hay gente humilde, que en verdad ha puesto en esta web su fe, pues, ¿no? Que pueden ganarse algunos ingresos, y pues, algunos se van, como, muy desdiccionados, ¿no? Como dicen, lo fácil que viene, es fácil que se va. Así que, pues, en esta parte, les dejo el video, los comentarios, pues. Y, bueno, cualquier duda, comentario, déjalo en mi chat, acá abajito, para responderte. Me ayudas bastante con un like, comparte el video, si alguien ha tenido en VY, pues, va a ser la voz, para que esté el tanto, pues, ¿no? Que, ves, pues, ya se va, y, pues, en esa parte, nada de esto es un like. Ahora ponen un like, estos estafadores, pues, lógicamente que todo es puro cuento, así que no depositen nada a nadie. Si tienen una cantidad para retirar, pues, no lo hagan, ya déjenlo así, domás. Si pueden, pueden retirar lo que tengan, y ojalá que no le pongan pretextos, y, pues, intenten a ver si les llega. O sea, bueno, yo, en este caso, yo no estoy en la web, ya es de tiempo, ya, primer, dos semanas. Que estuve en marzo, más o menos, ya no, ya. Sí, saben cómo son estas páginas web. Tienen su tiempo, aprovechan lo que, aprovechan lo que han arriesgado, y, pues, también tienen un riesgo de perder, ¿no? Los escuchen en comentarios. Saludos, cuídense mucho, y estamos subiendo más videos en la página, videos random, así que, siempre cuiden su dinero.